Con la información del momento, volvemos a la región de la Araucanía. Veredicto sobre el caso de Héctor Yaitul. Ricardo Campos, volvemos contigo. Tengo una descripción lata que se hace en el auto de la región de la Araucanía. Sí, habla la jueza en vivo, Rocío. ...y trabajos reproducidos en este acto por economía procesal. Pero el de Temuco está leyendo la lectura de Veredicto. ...y creyentes rindieron abundante prueba. Entre ellas, la declaración de diversos testigos y peritos de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Entre otros, cuyas declaraciones dieron cuenta de numerosas diligencias de investigación que permitieron, entre ellas, la incorporación al juicio de videos de circulación pública en los cuales el acusado aparece realizando acciones discursivas tendientes al llamamiento de actos violentos correspondientes a atentados incendiarios, sabotajes y otros respectos de empresas de robo forestal y afines así como diversas imágenes publicadas en distintos medios de comunicación o prensa de tipo electrónico en las que se realizan tales llamados y se van reivindicando acciones de dicho carácter por una organización denominada CAM, conocida como coordinadora de la Ocumaquieco de la que el acusado dijo ser vocero en su propia declaración como medio de defensa. En efecto, tal como han sostenido los acusadores, las expresiones vertidas por el acusado el día 8 de enero del año 2020, primero, a la salida de una audiencia celebrada de este mismo tribunal en los pasillos del edificio que fueron televisadas y hechas personalmente y en forma inmediata en término de estas y luego las que formule el mismo diálogo fuera del recinto judicial en la vía pública y dadas a conocer un medio informativo abierto ante una cantidad indeterminada de personas lejos de parecer que hayan sido resultado de una conversación, diálogo o intercambios de ideas entre los presentes impresiona como un discurso unilateral o arenga en la que incita seria e idóneamente a desarrollar acciones delictivas de diversa naturaleza en contra de determinados objetivos. Con las declaraciones de diversos testigos de cargo, se dio cuenta de interceptaciones telefónicas efectuadas al teléfono celular del acusado, que permitieron obtener comunicaciones de este efectuadas a través de las plataformas de mensajería Signal y WhatsApp con diferentes personas vinculadas a la organización de operaciones específicas en la realización de atentados incendiarios en contra de objetivos vinculados directamente a empresas forestales y otras ligadas a este rubro. A su vez, con el mérito de dichas conversaciones, quedó demostrado que el aparato telefónico que les fue incautado el día de su detención era de su propiedad y uso, y mediante el análisis pericial realizado a dicho móvil, se sustrajeron diversas conversaciones y archivos de video, entre otras imágenes que ratifican su participación en tales actividades de planificación y ejecución de los hechos en comento. El mismo trabajo pericial e investigativo permitió acreditar que el acusado, más allá de su autodenominación como solo vocero de la entidad denominada coordinadora de la UCO Mayeco Camp, era quien la guiaba, dado que escogía y dirigía los atentados incendiarios a que se ha hecho mención, quedando corroborado su turno con esas interceptaciones realizadas por la policía y su equipo celular, gracias a la obtención de información de la compañía telefónica correspondiente, que su posicionamiento telefónico coincide con la fecha y lugar en en el que se realizaron diversos atentados incendiarios a partir de enero del año 2020. Como solo vocero de la entidad denominada coordinadora UCO Mayeco Camp, era quien la guiaba, dado que escogía y dirigía los atentados incendiarios a que se ha hecho mención, quedando corroborado su turno con esas interceptaciones realizadas por la policía y su equipo celular, gracias a la obtención de información de la compañía telefónica correspondiente, que su posicionamiento telefónico coincide con la fecha y lugar en que se realizaron diversos atentados incendiarios a partir de enero del año 2020. A este respecto, de diversas pruebas de audio y documentales rendidas en juicio, es posible extraer enunciados textuales tales como, abro comillas, yo tengo que dar la indicación, cierro comillas, abro comillas, los estoy mandando, cierro comillas, abro comillas, a mí no me dijeron nada y estaban telefacturando, cierro comillas, abro comillas, yo no voy a prestar ropa, cierro comillas, abro comillas, pidieron que se reivindicara pero yo no voy a hacer nada y no yo enterarme por la prensa, así que yo por lo menos no autorizo ningún largo para allá, cierro comillas, que permiten fundadamente sostener que ninguna de tales expresiones, indudablemente provenientes del acusado, lo hayan sido a título de mandato, sino que claramente impresionan a mensajes dados por propia decisión o a título personal como líder de una agrupación. De esta forma, el tribunal ha tenido presente que después de escuchar y leer las transcripciones de las interceptaciones telefónicas aludidas, no aparece que lo que se habla en ellas sean actividades desplegadas luego de una deliberación y decisión comunitaria frente a las acciones a seguir, sino que emanan directamente de la decisión personal del acusado Yaitul Carrillanca, lo que no logró ser desvirtuado por la prueba rendida por la defensa del mismo. Valga destacar en esta parte que en su declaración como medio de defensa, el acusado jamás señaló a quienes lo habrían mandatado para ejecutar la vocería a que hizo mención, pues nunca individualizó a personas o comunidades que le habrían hecho aquel encargo y menos aún en qué momento lo habrían mandatado, quedando más bien como un mero enunciado fáctico y una autodenominación efectuada por el acusado carente de sustento probatorio. Además, y en la misma línea, en cada uno de los lienzos y pliegos u hojas de papel incautados y exhibidos en juicios levantados de cada uno de los sitios del suceso, se plasmaron mensajes reivindicatorios del Gualmapu o Nación Mapuche dirigidos contra las forestales, exigiendo la libertad del comunero Daniel Canío, lo que permite sostener que existió una misma manera de operar por parte del acusado y a partir de un hecho basal no cuestionado, que consiste en la comunicación de la condena de Daniel Canío Tralcal en este mismo tribunal con fecha 8 de enero de 2020. Tal fuerza directiva en los discursos en comento se vio reflejada de manera bastante evidente ante la proliferación de ataques de tipo incendiario y otros en contra de la propiedad y las personas, a los pocos días de proferidos, los que se sucedieron durante un tiempo determinado más o menos prolongado, hasta la detención del acusado, como quedó en evidencia con la declaración de testigos de cargo y la presentación de diversos medios gráficos, abarcando un amplio territorio geográfico desde la región del Biodío hasta la región de los lagos. De igual modo, se contó con diversa prueba material, tales como los lienzos o pliegos de papel incautados y encontrados en los sitios del suceso correspondiente a diversos atentados incendiarios que permiten sostener que aquellas acciones eran adjudicadas por la ludía CAM, institución de la que el propio acusado señaló pertenecer, acreditándose además con la prueba rendida, que no sólo pertenecía a la misma, sino que la lideraba. De otro lado, la evidencia gráfica introducida con uno de los testigos policiales, consistentes en las imágenes obtenidas de páginas web o redes sociales de medios de comunicación abiertos, y en las que se aprecian diversas publicaciones con leyendas de reivindicación de atentados incendiarios a maquinarias forestales y de otro tipo, junto a los aludidos lienzos o pliegos de papel escritos a mano y exhibidos en juicio, donde aparecen las expresiones CAM en conjunto a las expresiones ORT, que corresponde a las iniciales de las entidades denominadas órganos de resistencia territorial, y que asumieron participar en los atentados que fueron encontrados y levantados desde cada uno de los lugares en que se cometieron actos de destrucción de bienes muebles por medio del fuego, permiten concluir que estas ORT son parte integrante de la organización CAM, de la que a su vez es líder el acusado Yaitul Carrillanca. Segundo, así las cosas, teniendo presente que la actividad forestal, entre otras de las afectadas en los sucesos específicos aludidos y vinculados en la acusación, es una típica de orden industrial de transformación de productos generados por el sector primario de la economía, el cual abarca las actividades de extracción, esto es las asociadas a la explotación de recursos naturales como minería, agricultura, pesca y silvicultura, con la prueba de cargo es posible sostener que se cumple con las hipótesis contenidas en las normas ya citadas en el numeral primero, esto es que el acusado no solo incitó, promovió y fomentó de hecho y por medio de declaraciones públicas la destrucción, inutilización, paralización, interrupción de actividades vinculadas al rubro forestal, sino que también y de la misma forma impidió y dificultó el libre acceso a las mismas actividades, mediante acciones serias e idóneas para ello, impartiendo instrucciones para la adquisición y traslado de armamentos y municiones para llevar a cabo las conductas como se indica respecto del hecho 1, contenido en la acusación fiscal. En tanto, profirió expresiones en que llamó expresamente a las comunidades y a las ORT a una conducta de confrontación o lucha contra las forestales, inclusive de carácter militar, con el objeto de afectar la economía de las mismas. De otro lado, el acusado también hizo apología o propaganda de doctrina, sistemas o métodos que propugnan el crimen o la violencia contra las actividades forestales y afines, en diversas formas, con el objeto de lograr reformas económicas, políticas y sociales, como se indica respecto de los hechos 2 y 5 en la respectiva acusación fiscal. En tanto, de sus expresiones vertidas se advierte que reconoció públicamente acciones violentas vinculadas con atentados incendiarios, ocupaciones ilegales, sabotajes, todas ellas figuras penales, evidenciando con ello la defensa de aquellas, las que sostienen sus discursos respectivos, avalando además los enfrentamientos armados como medio único para recuperar tierras que afirma les pertenecen con el objetivo de lograr cambios políticos, sociales y económicos, como ya se dijo. Tercero, que en consecuencia, con el análisis concordado de las pruebas aludidas en el numeral primero y otras que serán analizadas latamente en la sentencia respectiva, es posible tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el acusado incurrió en las conductas latamente detalladas en la acusación formulada en su contra, como indica el auto de apertura y que damos por reproducidos en esta parte, y que calificado jurídicamente en la forma antes dicha, se dicta en consecuencia veredicto condenatorio en contra del acusado Héctor Javier Yaitul Carrillanca como autor del delito de incitación contra el orden público descrito y sancionado en la letra C del artículo 6 de la ley 12.927 de seguridad del Estado y del delito contra el orden público de la letra F de la misma norma citada, este último en calidad de reiterado. Cuarto, que respecto de los demás capítulos de imputación, la misma prueba de testigos aludidas precedentemente y el resultado de la actividad de investigación desplegada al efecto por tales en su calidad de funcionarios policiales ingresada al juicio mediante la incorporación de diversos documentos e imágenes y los atestados de otros testigos y peritos, ha permitido acreditar que en relación a los predios correspondientes al Fundo San Sebastián de propiedad de la víctima Jorge Pena Riveros, ubicado en el sector Selva Oscura de la Comunidad de Victoria, y el Fundo o Predio de los Pastales de Renaco, de propiedad de la empresa Bosques Cautín, emplazado en la comuna de Cholchol, como se acreditó con los instrumentos registrales pertinentes, se produjo el ingreso ilegal y violento del acusado Yaitul Carrillanca junto a diversos sujetos indeterminados, en el primer caso el día 10 de febrero de 2021 y en el segundo el 12 de marzo del mismo año, con la intención de ocuparlos y proceder como señor y dueño de tales inmuebles. Lo anterior quedó corroborado además con la información obtenida en los procedimientos de interceptación telefónica a que hemos hecho alusión más arriba, a partir de la cual se logró obtener el posicionamiento de quien realizó las comunicaciones identificadas, coincidiendo estas con la fecha y lugares suficientemente próximos a los predios en comento. En esta parte es necesario señalar que la incidencia concreta del testimonio de la persona con identidad protegida, lejos de ser la única prueba para establecer participación en la usurpación violenta en el inmueble de la comuna de Victoria, resulta redundante frente a un cúmulo de pruebas indiciarias como es la información obtenida de los procedimientos y técnicas legales de investigación con los que se efectúa detalladamente la ruta de desplazamiento del acusado desde la localidad de Labranza hasta las más cercanas inmediaciones del predio al cual se hizo ingreso ilegal, unido a la propia confesión que resulta de las conversaciones obtenidas en la investigación. De este modo, la utilidad de las pruebas relativas al posicionamiento telefónico informado por la compañía telefónica correspondiente va en conjunto con el mérito de las conversaciones realizadas por el acusado con sus interlocutores en relación vincular directa a actividades a desplegar o ya desplegadas en torno al lugar que abarcan las coberturas de las antenas y celdas que permiten lograr los aludidos posicionamientos. Asimismo, con las diversas probanzas ya aludidas, es posible establecer que el acusado hurtó madera del predio usurpado denominado los pastales de renaco de la comuna de Cholchol, como se puede deducir de los indicios que significan tanto la información proveniente de las comunicaciones de Héctor Yaitul Carrillanca con distintos sujetos interceptadas durante la investigación, como de los dichos de las entrevistas que sostuvo con diversos periodistas para distintos medios de información pública, según se pudo apreciar de los elementos de cargo presentados ante estrados, como fue la prueba gráfica que da cuenta de la instalación de una compleja faena de extracción de troncos de la plantación del fondo afectado. Al respecto, los testimonios de los funcionarios policiales que intervinieron en los procedimientos realizados en los dos predios ocupados o directamente para los efectos de prestar cobertura o cooperación en operativos de desalojo de los usurpadores y a las imágenes de apoyo visual vía cámaras corporales o sistema de vigilancia con dron, permitieron echar por tierra la afirmación del acusado en orden a que las ORT y la CAMP está orientado solo al sabotaje de blancos específicos vinculado con las empresas forestales u otras, pues ha quedado demostrado que los grupos de personas que han intervenido en dichos actos efectuaron disparos directos a los aludidos funcionarios, causando lesiones de diversa magnitud a dos de ellos y daños a sus vehículos policiales con diversos resultados, mientras estos estaban en cumplimiento efectivo de sus funciones de protección del orden público, específicamente en relación al fondo usurpado denominado los pastales de renaco de la comuna de Cholchol. Quinto, que la prueba rendida por el ente fiscal y querellantes, a saber, Ministerio del Interior, Bosques Cautín, S.A. y Jorge Pena Riveros, ha sido prueba sólida, contundente, producto de una investigación acuiciosa y efectiva que proporcionó una vasta cantidad de indicios serios, graves y unívocos para efectos de determinar que el acusado Héctor Jaitul Carrillanca ha participado en los hechos por los cuales dedujo acusación el ente fiscal y querellantes, calificados jurídicamente en la forma antes dicha y que se expresan en la forma que lo ha hecho la acusación, y quedamos igualmente por reproducido para dar por establecido que en el caso de los hechos 3 y 4 por los que se dedujo acusación, el imputado ha cometido dos delitos de usurpación violenta en contra de las víctimas, Jorge Pena Riveros y Bosques Cautín, con fecha 10 de febrero de 2021 y 12 de marzo del mismo año, en tanto con violencia e intimidación en las personas, ocupó un inmueble privado, repeliendo además la ocupación al legítimo poseedor o tenedor. Un delito de hurto simple en contra de Bosques Cautín, cometido el 12 de marzo de 2021, en tanto sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropió de madera de propiedad de estos, y un delito de atentado en contra de la autoridad mano armada cometida en contra de dos funcionarios de carabineros en servicio activo, Carlos Zamora Morales y Gerald Carrera Reyes, con igual fecha, en cuanto éste acometió con fuerza a los carabineros ya señalados usando armamento al efecto. Sexto, que la prueba de descargo no ha sido capaz de introducir una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos y la participación en ellos del acusado Yaitul Carrillanca. Sexto, que se hace imperativo señalar que la convicción del tribunal se ha sentado no en las opiniones emanadas de personas vinculadas a la actividad política o eventualmente al mundo gremial, sino esencialmente frente al acervo constituido por el cúmulo de elementos de pruebas obtenidos en el trabajo profesional de las policías que intervinieron frente a hechos concretos de orden material, junto además a probanzas testimoniales, periciales, documentales y evidencias materiales, como señalamos más arriba. Octavo, que no concurren circunstancias inherentes que modifiquen la responsabilidad penal del acusado por los delitos que resultó condenado. Noveno, que la sentencia respectiva será redactada por el juez designado en la convocatoria, señor Jorge González Salazar, y comunicada el día martes 7 de mayo del año en curso a las 13 horas, quedando desde ya debidamente emplazados los intervinientes y facultados, conforme reza el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, para comparecer vía plataforma Zoom, RIT 275-2023, RUC 200-03-8327-K, pronunciada por la sala conformada en la forma ya señalada. Y se recalca por cualquier error, si es que no hubiese quedado claro, que se dicta veredicto de condena en consecuencia respecto de los hechos caratulados como dos usurpaciones violentas, un delito de hurto simple y un delito de atentado en contra de la autoridad a mano armada, pronunciada por la sala conformada en la forma antes de expuesta. Antes de abrir el debate de rigor, le pregunto a los intervinientes de qué forma van a comparecer a la lectura de sentencia, toda vez que la sala hay que disponerla de forma especial para dichos efectos. Ministerio Público, vía plataforma virtual o presencial. Magistrado por plataforma virtual. Bien, Ministerio del Interior. En los mismos términos, señoría. Por Jorge Pena. También plataforma de entorno, señoría. Por Bosque Cautín. Igual, señoría. Las defensas. Plataforma online. Plataforma online. El acusado, entonces, ¿prefiere plataforma online? Le pregunto a su abogada defensora. Sí, magistrado. Plataforma online. Bien. Ahora sí, atendido el carácter condenatorio del veredicto que se ha hecho referencia, se abre debate de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal para determinar la pena. Le doy la palabra. ¿Sí? Disculpe, respecto del delito de hurto simple, no le queda clara la defensa, la calificación jurídica exacta, efectos de hacer las alegaciones del artículo 343, porque entiendo que se dijo solo hurto simple, pero no el número o el inciso respectivo, en cuanto al avalúo del monto. ¿En cuanto al avalúo? Sí, porque el delito es distinto a la pena dependiendo del monto sustraído. 446 del Código Penal, inciso final, en relación con el artículo 432. ¿Inciso final? ¿Estoy segura? No tengo mi Código Penal acá. ¿Es el inciso final? ¿Es el inciso final la acusación? Sí, el inciso final en relación con el 432 del Código Penal. Bien, se le da la palabra al Ministerio Público. Magistrado, el Ministerio Público va a incorporar extracto de filiación y antecedentes. Voy a hacer una lectura muy resumida, Magistrado, considerando que es para el solo efecto de señalar de que no concurren circunstancias modificatorias penales. Héctor Javier Yaitul Carrillanca. RUN 11.198.379-8. Registra condenas de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2001. Condenado el 8 de septiembre de 2004 a 541 días de presidio menor en su grado medio. Pena remitida. Un poco más cerca del micrófono. Perfecto. Luego, registra una condena del día 3 de septiembre del año 2007, como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, condenado a multa de 11 unidades tributarias mensuales, la que fue sustituida por 55 días de reclusión. Pena cumplida. Luego, registra la causa RIT 35-2010 del Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Cañete, condenado el 3 de junio de 2011 a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo. Pena cumplida. Emanado registro civil de identificación con las firmas y timbres respectivos, lo pongo a disposición del Tribunal, para efectos de ese presente que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Concluyo esta parte solicitando que se impongan las penas que ha planteado el Ministerio Público, considerando fundamentalmente, en particular respecto del ilícito de incitación a la violencia, el nivel de extensión del daño provocado por el delito, en consideración a la serie de atentados que se produjeron luego del llamado que hace el imputado a atentar contra los sujetos que se individualiza en la acusación, como asimismo en el veredicto que acaba de comunicar el Tribunal. Por esa razón, y considerando además que todos estos ilícitos los hemos planteado como un concurso material de delitos, insistimos en la imposición de las penas en los términos que está señalado en la acusación y considerando la extensión del mal producido por el delito. Bien, el turno del Ministerio del Interior. Gracias, su señoría. Considerando que el Ministerio del Interior ha presentado una acusación particular por el hecho uno, siendo una pena de ocho años, indicamos en tal sentido que a nuestro juicio, bueno, vamos a solicitar las penas que se han solicitado en la acusación, pero haciéndonos cargo también de dicha situación, entendemos que no concurren circunstancias modificatorias. Puntualmente, lo que ha indicado el Ministerio Público, irreprochable conducta anterior, cabe señalar que el señor Yaitul ha sido condenado en tres ocasiones, del año 2011 o 2009 por uso de arma. También el año 2010 por el atentado contra el fiscal Mario Rieta, pena que fue de cuatro años y también un robo con intimidación a la pena de diez años, pena que recién fue cumplida el 18 de septiembre del año 2018. También ha sido condenado por ley de seguridad del Estado en el año 2001, a la pena de 541 días que recién fue cumplida en el año 2011. Escuchamos el veredicto de la justicia frente al caso de Héctor Yaitul, recordemos que él estaba siendo acusado por los delitos de incitación y apología a la violencia de la ley de seguridad del Estado, usurpación, hurto de madera, atentado contra la autoridad, cinco delitos durante cinco, 54 hechos de violencia en la macro zona sur. El veredicto es culpabilidad en contra del ex vocero de la coordinadora Arauco Mayeco y esto es solamente el veredicto, la sentencia final la vamos a conocer el martes 7 de mayo a las 13 horas en una audiencia digital, vía web, no va a ser presencial, 7 de mayo a 13 horas se conoce la sentencia en contra de quien vemos en imagen, Héctor Yaitul, aquí en la Fiscalía pide una condena de 25 años. Una nueva reunión del Comité Político se realizó esta mañana en el Palacio de la Moneda, el encuentro estuvo encabezado por el...